Es el Boulevard Madero de Plano Oriente, justo en la esquina de la calle Allende. Vecinos del sector por primera vez se organizaron y lo embellecieron. Aseguran que desde hace tiempo habían buscado trabajar en equipo, pero por diferentes motivos no se lograba laborar. A fines de año, el objetivo se cumplió y una reunión vecinal logró que cada quien aportara el trabajo. Con llantas recicladas, macetas, diversas plantas, listón, cal y pintura, crearon diversas figuras en pro de la imagen urbana. Asimismo, la limpieza de la calle frente a los hogares es otra de las acciones que realizan con el fin de darle un cambio a la colonia. Ante dichas labores, exhortan al resto de los cajemenses y el gobierno local para que trabajen en conjunto en pro del embellecimiento de los diversos sectores del municipio. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias, Alejandro Rom.